Los delincuentes hacen de las suyas en la cooperativa 2 de mayo. No contentos con robar a las personas, ahora hurtan los bienes públicos. Por ese motivo, varias alcantarillas no cuentan con sus tapas, pues los antisociales se las llevaron. Más control porque usted sabe que... y también sanción a los que compran. Pongamos la chatarrería, ellos deberían ser sancionados. Se llevan todos los días porque aquí, incluso aquí en la cancha de aquí, se vienen los malvivientes siempre a estar fumando. Entonces de ahí salen a robar y sin importismo de nada. Las tapas evitan que el material lastre obstruya las tuberías. En algunos puntos, las piedras impiden la evacuación de aguas servidas. Huele hasta adentro y me llega el olor. Y eso porque está al frente de mi casa. ¿Está enfermado o qué? La verdad es que no sé, pero yo llevo dos días y estoy mal. Además, reportan la caída de vehículos y daños a la propiedad privada porque la empresa no repone las tapas que fueron sustraídas. Vengo con el auto y cuando yo intento pasar, siempre hay uno que quiere pasarse también. Y como hay ese hueco, no me permite. Varias veces se han ido algunos carros, los animales. A veces hasta los niños es peligroso porque los niños salen a jugar y ellos no percatan el peligro. Entonces, eso está peligroso y se le ha llamado a el mapa, pero nunca hay resultado de eso. Esperan que se atienda su pedido para evitar daños que afecten a más vecinos del sector.